Desde que llegué, estaba pa' mí, eso lo noté Se dio de cuenta de que yo soy un artista Tirao pa' atrás, flow turista Dando una vuelta por Jamaica Tranquila baby, que aquí sobran paca Si tienes amiga, dile que cojan paca Que aquí hay black y también buscan a La pulsera en diamanta Ella está pa' mí, no hay que decir más nada Me gusta su piel broncea Hoy contigo la caleta la voy yo a vaciar Demos blones, blones, coge las direcciones Yo te lo voy a dar, baby como se supone Como medusa, chavo con cojones Tranquila que a mí me gustan de todos los colores No discrimino, a pasarla bien a ti se vino No te sorprendas que así vivo Mi piquete vale más que un kilo Si tú me sigues yo te sigo Desde que llegué, estaba pa' mí, eso lo noté Se dio de cuenta de que yo soy un artista Tirao pa' atrás, flow turista Dando una vuelta por Jamaica Tranquila baby, que aquí sobran paca Si tienes amiga, dile que cojan paca Que aquí hay black y también buscan a Si nunca noche dura mi estadía Yo le daría de noche y de día Como me bailaba, como se movía Yo me imagino teniéndola encima Me la lleve pa' la suite Tengo una diabla y yo la convertí Estamos fumando, fumando Dinero gastando, gastando La funda, no te confundas Esta noche nos vamos de rumba Están nadando en agua profunda Buscándote y yo te lo hunda Estamos fumando, fumando Dinero gastando, gastando Seguimos fumando Seguimos gastando Desde que llegué, estaba pa' mí, eso lo noté Se dio de cuenta de que yo soy un artista Tirao pa' atrás, flow turista Dando una vuelta por Jamaica Tranquila baby, que aquí sobran paca Si tienes amiga, dile que cojan paca Que aquí hay black y también buscan a Bolling flow, dímelo Sandunga No hay más nada que hablar Aquí estamos los que somos Dímelo Gata fiera, hay más que hablar Estamos con los que estamos, los duros Pagamos eso ahí ¡Pagamos eso ahí! Gracias por ver el video.